Vamos con Josu Larrea, nuestro impactólogo de cabecera. Son soles, menudas navidades, les está dando un temporal, bueno, el temporal de nieve y bajas temperaturas en Estados Unidos y nos vamos a centrar en Seattle, porque allí ir a comprar el pan está siendo muy complicado. Que se lo digan a este joven, ahí lo ven, agachadito, andando poco a poco para cruzar la carretera, pero el suelo está completamente congelado y resbala. Se va deslizando poco a poco, cree que puede frenar, pero sigue ganando velocidad, imposible parar hasta que termina pegándosela contra un coche. Por lo menos ya ha frenado, pero está claro que vuelve a casa sin pan, pero con un buen bollo que se habrá hecho. Si ya hemos visto cómo bajan las cuestas, subirlas es una misión imposible. Esta mujer utiliza todas las técnicas posibles para seguir su camino, agarrándose a todo como puede. Otros han decidido utilizar otra técnica para subir una cuesta, se han puesto a cuatro patas, como los perros, pero es que para ellos también está siendo todo un reto salir a la calle. Algunos carlens, incluso, han decidido no irse muy lejos porque no ven muy viable eso del paseo. Pero es que es complicado hasta entrar en casa. Estas mujeres llevan diez minutos para recorrer metro y medio y llegar a la puerta del edificio, entre que el suelo resbala, que les ha entrado la risa tonta y que en el fondo se lo están pasando de miedo, pues ahí siguen, que por mucho que intentan ser ayudadas con un palo, no hay manera de entrar en la vivienda. El temporal navideño sigue en Estados Unidos, pero la Navidad también ha dejado otras imágenes donde las celebraciones para algunos van a ser recordadas para siempre. En Perú, un grupo vestido así de gala, disfrutando de la música, pues ahí que están y escuchan al DJ pidiendo que todo el mundo baile en el centro y le hacen caso, pero el peso es tal que el suelo cede y caen todos en ese agujerito de nada. Pues lo dicho, que van a recordar este día para siempre por lo bien que se lo han pasado o lo bien que se han caído. Por lo menos están todos bien. A otros les gusta celebrar estos días con fuegos artificiales, pero lanzarlos desde la habitación pues no es el mejor plan, porque la podemos liar si no lo hacemos bien, como esta chica que ha terminado casi casi quemando gran parte de la habitación. Bien, esto siempre hay que hacerlo al aire libre y me gustaría recordar que muchos animales se ponen muy nerviosos con estos ruidos, así que si se lanzan fuegos artificiales o petardos, casi mejor que hacerlo en una zona segura y que no moleste demasiado. Lo que no molesta a nadie son los regalos de Navidad y ver el momento en el que lo abren los más pequeños de la casa es una auténtica gozada. Y una cosa es emocionarse y otra es ese momento en el que los más pequeños pues pueden llegar a ponerse completamente histéricos como esta niña. Y este otro niño, y comienzan a gritar como si fuera el mejor regalo del mundo. Eso sí que es estar agradecido siempre que Santa Claus, o en mi caso el olenchero, acierte con el regalo. Pero claro, lo que pasa es que yo tengo un gusto un tanto cifrino. Y esto seguro que Fabiola lo ha entendido perfectamente, ¿verdad? De cifrino. Creo que le ha gustado. Cifrino. ¿Qué es eso? Pijo. Es como se dice en Venezuela. Bueno, en Caracas. ¿Qué te ha llamado pija? ¿Me has llamado pija? No, yo he dicho que tengo yo un gusto cifrino, porque sabes que yo soy un poquito de gustos un poquito más caros. Bueno, yo sé que tú tienes más de Venezuela casi que yo. Pues el olenchero te va a traer un... ¿Qué te trae el olenchero? ¿Te va a traer un role? Pues mira, me ha traído estas gafas nuevas. El olenchero. ¿Qué os ha traído a vosotros? No las vas a cambiar, ¿no? No las va a cambiar, gracias, Joshua Rhea. Joshua Rhea, nuestro impactólogo de cabecero y la realidad, supera tus vídeos. A ver, que nos cuentes. Señor, en soles, veíamos ahora mismo el temporal en Estados Unidos y en el estado de Nueva York, entre otros, que es un verdadero caos. En el otro extremo, en Seattle, al oeste del país, sigue habiendo problemas, sobre todo con la temperatura. Es tan baja que toda la nieve se ha convertido en hielo. Por eso, hay que tener especial cuidado en la carretera, porque la cantidad de accidentes que hay es impresionante. Y por mucho que intentan esquivarse dentro de los coches, pues terminan empotrándose unos con otros. En este caso, además, es que si van a mucha velocidad, pues es prácticamente imposible controlar el vehículo. Pero incluso circulando muy despacito, el problema es el mismo. Estos coches que parecen todos juntitos, más bien un trenecito, no pueden frenar de ninguna forma porque el hielo se lo impide. Si las autoridades han pedido a la gente que se queden en casa, pues es que es por algo. Pero claro, hacemos caso omiso y luego pasan estas cosas. Pero es que todo este temporal también lo ha sufrido Santa Claus para repartir regalos. Tal vez por eso, en algunos momentos, pues no estaba muy amable, porque su servicio de mensajería en ocasiones ha sido de impacto. A esta casa llegaba a lo alto de la pared para repartir regalos, le lanza uno al niño, pero el paquete termina aterrizando en su cabecita. Menos mal que era un paquete pequeñito. El chaval llega a pedir algo más pesado y no lo cuenta. Seguro que a los reyes magos le pide algo más ligerito por lo que le pueda caer. Y lo que le ha caído a este padre es estar con su bebé recién nacido dando el biberón, mientras con los pies acaricia a los dos perritos que tiene y además ve su serie favorita en el A3 Player. A ver, quédense con esta imagen, porque lo de este hombre orquesta y que todo encima les salga bien, no es muy usual verlo en un hombre. Lo que hay que ver en ocasiones más o menos con acierto son las representaciones infantiles de Navidad. En este caso vamos a ver unos pequeños interpretando el nacimiento del niño Jesús. Lo que pasa es que uno de los chavales pues como que se aburre un poco y va en busca de otro de los personajes. Y ahí los dos comienzan a luchar con los bastones como si fueran espadas y ellos uno, Jedi, en estas dos. A la que llega una de las madres y como lo de alterar la insulina no procede, pues le coloca a cada uno en su sitio. Hoy la debió ir a uno de ellos. Y en su sitio también están todos estos pequeños vestidos de papá Noel en la representación de su cole que supuestamente finalizaba con unos inofensivos juegos artificiales. O eso pensaba el profesor que los compró porque al final se ha armado la marimorena. Los fuegos han empezado a volar por toda la sala, pero son soles, hay que decir, que por lo menos ha sido un gran espectáculo. Que ha sorprendido a todos con ese apoteósico final. Yo os iré a ver con qué nos impactas hoy, vídeos de qué. Son soles, pues os vais a quedar helados o por lo menos las imágenes solo de verlas dan bastante frío. Porque si hablábamos estos días de las consecuencias del temporal en Estados Unidos, en Canadá está siendo incluso más helador. En Ontario algunas casas están completamente cubiertas no solo de nieve, sino de hielo con estalactitas que si se caen pueden resultar peligrosas. Incluso ese frío helador ha hecho que un muelle amanezca de esta forma, completamente congelado. También las cataratas del Niágara están congeladas. Una imagen tan impactante como peligrosa si no andamos con cuidado. Mientras las autoridades insisten que solo se salga de casa para lo imprescindible, porque el temporal continúa. Y lo que también continúa son los propósitos que todos nos hacemos para Año Nuevo. Ya en septiembre tuvimos una oportunidad, los que no las hayan cumplido con lo prometido, pues el nuevo año trae una segunda oportunidad. Y entre los típicos propósitos está el de cuidarse un poco más. Vamos a hacer ejercicio. Y este perrete, pues como que nos representa a muchos. Comenzamos poco a poco, pero llega un momento en el que por mucho que lo intentemos, terminamos fracasando. Y nos quedamos ahí, desparramados como él. Pero bueno, mente positiva. Mente positiva y no desistir. Hagamos como este gatito. Quiere subir por las escaleras mecánicas, pero se empeña en utilizar las que no son. Le pone ganas y poco a poco consigue llegar bastante alto, pero no lo suficiente. Y se ha cansado y termina otra vez en el punto de partida. Pero un buen hombre que pasa por la zona, decide rescatar al menino y lo coloca en la escalera correcta. Y ahí que ya el gatito, pues lo agradece y sube para arriba. Y agradecido es ir a la playa para hacer kaisurf y que haga viento. Kaisurf consiste en hacer surf, pero como una especie de cometa. Y este chaval que van a ver quería probar sobre la arena si hacía suficiente viento. Él se coloca con la cometa y cuando eleva los brazos, sale volando de forma inesperada. Se ve que no creía que el viento fuera para tanto. Al final, eso sí, termina descendiendo sobre la arena. Pero está claro que hacía suficiente viento y que debería tener un poquito más de precaución. Y precaución también tendría que tener esta madre que prepara una fiesta y a su bebé le ha puesto todos esos globos y la pobre criatura casi se dirija a la estratosfera. Luego normal que todos los niños de pequeños quieran ser astronautas. Menos mal que la madre la ha cogido a tiempo. Y tiempo, mucho tiempo tiene este vídeo, pero es que a mí me encanta. Esta niña muestra su regalo de Navidad. Una hada voladora tiene un sensor que permite volar a cierta distancia de la mano, pero la muñeca cuando empieza a volar decide lanzarse al juego en plan suicida. La niña se ha quedado sin regalo, pero el vídeo es maravilloso, Sonsoles. Entonces, por cierto, consejito del día, todos aquellos niños y niñas que tengan estos juguetes, que sepan que si les hacen volar en el exterior, los muñecos no vuelven. Hombre, como la niña con los globos. Es que todavía tengo como encogido el estómago. Se llega en la niña... Imagínate. Se acabó la presente historia. Y menos mal que no había chimenea cerca, porque si no, podría haber sido peor. Niña, globo y chimenea. No, además yo he visto a la niña volando con un globo y no sé por qué pensé que volvíamos a hablar de Froilán. No, Froilán pesaba más. Gracias, Josula Rea. Turno de nuestro impactólogo de cabecera, Josula Rea. Sonsoles, como se suele decir al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que están haciendo muchos estadounidenses y canadienses con la nevada que les ha caído. Desde los que han decidido hacer una gigante bola de nieve en grupo y tirarla luego por las escaleras, aunque se ha destruido antes de llegar al final, los que se han subido a un árbol y se han tirado a la nieve como si fuera una piscina, los que abren la puerta de casa y ven como es casi imposible salir y deciden darse una ducha rápida en ropa interior y los que hacen experimentos con agua derriendo. En cuanto la lanzan, se congela. Otros cancados de la nieve se han armado con un lanzallamas como este hombre. Y ahí que está, derritiendo todo lo acumulado en la entrada del garaje. Quien lograba todo desde la ventana no sabe si tiene un vecino psicópata o si pedirle lanzallamas para hacer lo mismo en su vivienda. Los que han conseguido salir de casa y llegar en coche sin problemas hasta el supermercado tampoco se salvan de sufrir nuevos percances, pero es que la vida te da sorpresas. Esta mujer se baja del coche y cuando pisa una alcantarilla, esta se da media vuelta y la mujer cae dentro. Con lo que le había costado llegar hasta el parking, hay que ver qué mala pata ha tenido. Lo que tiene este otro hombre que van a ver son unos amigos un poco cachondos. Le han dicho que va a hacer caída libre, lo que viene siendo tirarse de un avión. Él va con los ojos vendados y cuando lo obligan a tirarse, cae en una piscina. Seguro que pese a todo ha tenido un subidón de adrenalina porque tirarse se ha tirado, aunque es probable que haya tragado algo de agua. A quien ya no traga es a los amigos. Menuda broma, aunque por lo menos esa no era tan pesada. Pero lo que pesa suele ser llevar al niño en brazos y si además tenemos que viajar con él en el avión, los trámites en el aeropuerto pueden ser desesperantes. Y desesperada estaba ya esta mujer en el aeropuerto porque decide llevar así al niño porque estaba dando mucha guerra. El pequeño estaba cansado y lo termina arrastrando de esta forma por toda la terminal. Aunque es muy probable que él se lo haya tomado como un juego. Me lo creo. Y jugar es lo que están haciendo ahora mismo los niños con los regalos que les ha traído Papá Noel. Pero cuando toca compartir, hay quienes son muy teatreros. Esta niña, cada vez que su hermano quiere el mismo juguete, ella se tira. Quiere hacer creer que se ha golpeado, pero no. Es todo un chantaje emocional para que los padres le den el juguete a ella. Son soles, como decías, estamos viendo a una niña que de mayor será una actriz muy convincente. Les enseñó Guardiola. Va a ser actriz o jugadora de fútbol, una de dos. Me voy con Josu Larrea, que él nos ha traído los mejores vídeos de este 2022. Nos ha hecho reír, ponernos tiernos, nos ha dejado algún día sin palabras. ¿Qué nos traes hoy? Son soles. Queremos tener todo preparado para mañana porque muchos vienen a casa a cenar. Pero, ojo, que un despiste puede fastidiar la noche vieja. Y lo primero es llevar siempre las llaves de casa encima. Porque ya sabemos que solemos dejar todo para última hora. Y a estas chicas no les va a dar tiempo a preparar nada porque se han dejado las llaves dentro de casa. Por eso una intenta escalar como puede y la otra la ayuda. Pero la muchacha se va resbalando y termina dándose ese leñazo. Poca ayuda le ha ofrecido la amiga, ¿eh? Estas chicas van a tener que celebrar una noche vieja en urgencias. Otros tienen ya casi todo preparado. Pero este hombre quiere revisar la luz de la cocina. Aunque se resbala, aterriza con la barbilla y acaba por el suelo. Menuda caída más tonta que he tenido por intentar cambiar la bombilla. Lo que ahora igual tiene que cambiarse es la cadera. Que hasta el perro se ha preocupado del chaval. Con lo fácil que hubiera sido usar una silla. Aunque también es cierto que cuando uno estorpe es posible que hubiera terminado con el mismo final. Por eso muchos deciden cenar fuera de casa la última noche del año. Y es verdad que los menús son un poquito más caros. Pero suelen ser cenas con espectáculo, como este restaurante. Aquí los chefs cocinan en directo frente a la mesa con la sartén en llamas. Y se van pasando el fuego. Pero atención porque con tanta llama es fácil que se active el sistema de incendios. Y nos termina chafando el espectáculo y la cena. Que después de lo que uno ha apagado no se puede quedar con hambre. Y después de cenar, ¿qué es lo que toca? Comerse las uvas. Pero algunos, pues para algunos es complicado tragar esas doce. Llegan al año nuevo con la boca llena. Incluso terminan escupiendo lo que no han tragado el año anterior. Vale que lo de las uvas es una tradición. Pero empezar el año con la boca llena, baboseando, mientras abrazas y besas a los que te rodean con esas pintas, no sé yo, pero igual no es la forma más elegante de arrancar un año. Lo que sí le gusta a la gente es arrancar el año de fiesta por todo lo alto, como esta señora. Se ha venido arriba literalmente. Se ha subido a la mesa a darlo todo, como si fuera una gogo subida a una tarima. Como se caiga ya no lo cuenta, eso sí, ¿eh? Por eso otras prefieren irse, pues, de discotecas. Ahí ven a ese par de mujeres dándolo todo entre la chavalería. Como tiene que ser, porque pasar Robin con música es para todos. Otra cosa ya es que el cuerpo aguante. Y hay día siguiente que es lo que toca por recogerlo todo. Y entre otras cosas, todas las botellas que van al contenedor. Pero ojo, porque a los niños les gusta esconderse. Y sorpresa, ahí que el niño desaparece junto a la bolsa de basura. Yo creo que el padre no se ha dado cuenta de nada. Sor Soles, si el propósito de Año Nuevo de este hombre era ser mejor padre, arranca con mal pie. ¡Qué buenísimo! Hay que tener cuidado con los contenedores. Yosu, escucha. Y escuchen a ustedes también. Quiero ver a Yosu. Porque hoy es su último día en este programa. Vuelve a la redacción de las noticias de Antena 3. Ha estado trabajando como ninguno estos meses desde que empezamos esta aventura. Así que gracias enormes en nombre de todos tus compañeros. Y súper aplauso para ti. Gracias a vosotros. A ver, a ver, que no te oigo. Gracias a vosotros. Yo agradecido por la oportunidad que me habéis dado. Solo puedo decir que este programa comenzamos en octubre. Y finalizamos hoy, el último programa del año, siendo líderes de todas las tardes en televisión. Así que felicidades sobre todo a todo el equipo, que no solo son grandes profesionales, sino que son grandes personas. No me llevo solo compañeros, me llevo un montón de amigos. ¿Vamos a llorar? No, total. Y no me voy del todo. No me voy porque, como quien dice, cruzo la pasarela, literalmente, porque hay una pasarela de aquí a Antena 3 Noticias. Y mañana es noche, vieja. Muy atentos, mañana estaré en el último informativo contando todo lo que suceda antes de finalizar el 2022 y dar la enhorabuena por el 2023. Así que seguimos viéndonos en Antena 3 Noticias. Hombre, claro. Hombre, claro. Gracias, familia. Vamos.